España es el cuarto país con más casos de COVID-19 en el mundo. ¿Cómo vive un tico que reside allá esta emergencia? Vamos a hacer contacto en este momento en vivo vía Skype con José Pablo Arredondo. Él es un costarricense que vive en Barcelona. Buenas tardes para usted, José. Buenas tardes, Orlando. ¿Qué tal? Gracias. Mucho gusto. Aquí estamos igualmente. Primero cuéntenos qué hace usted en Barcelona. ¿A qué se dedica? Bueno, vamos a ver. Yo vine a estudiar hace unos años a España. Vi primero en Madrid y ahora en Barcelona. Soy desarrollador de proyectos de startups, profesor de maestría y cofundador de una startup acá con Mobile World Capital. Perfecto. ¿Y aquí de Costa Rica de qué parte sos? De Tibás. De Tibás. Bueno. Estamos en... Ok. Yo le pedí a José ayer que revisara los datos más recientes de cómo avanza el COVID-19 en España. ¿Usted hizo la tarea? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Adelante. Vamos a ver. Bueno, de casualidad, el día de hoy ha sido uno de los peores días en los que nos enfrentamos a los peores datos. En la conferencia de prensa diaria que hacen los encargados del grupo de emergencia nos han informado que al día de hoy hay 17 mil 147 casos diagnosticados con el COVID-19, de los cuales 770 lastimosamente han fallecido y actualmente tenemos 972 personas en cuidados intensivos. Un poco de luz dentro de todos los datos, hay más de 1100 altas médicos, sin embargo, el día de ayer hubo un incremento de 3421 casos, lo que quiere decir que incrementó en un 25% de lo que teníamos. Actualmente, por ejemplo, en Madrid, la capital de España, hay un muerto cada 16 minutos. Uf, Dios, eso es demasiado. José, ¿cuál es su lectura, digamos, de por qué estos números? Es decir, yo no sé si es que no hicieron caso desde el principio, no tomaron en serio los españoles la situación, las autoridades de salud de allá no les informaron claramente con respecto al peligro potencial al que se enfrentaban. Vamos a ver, yo creo que es una mezcla de dos factores. Lo primero, una atención un poco tardía del gobierno, por ejemplo, con la autorización de la marcha del 8M en el Día Internacional de la Mujer en Madrid, tuvo como consecuencia una atención de muchísimas personas en un mismo espacio. Y luego, los aspectos individuales. Creo que, como decían ustedes en la entrevista anterior con el médico, pues la gente no se lo toma realmente en serio y aquí vemos dos factores. La primera es que al principio lo veíamos muy lejano y la argumentación normal era esto es menos que una gripe, no afecta tanto como una gripe. Es una de las falacias que se ha esparcido mundialmente y no es verdad, porque la sintomatía sea similar no quiere decir que lo debemos de comparar con una gripe normal. Sería como comparar peras con manzanas porque son frutas. Y la segunda es porque la población joven no tomó conciencia y con la excusa de no, yo puedo ir a tomarme una cerveza y no, nada me va a pasar, no me afecta. Puedo salir a tomar un café. Cuando ya veíamos que los números incrementaban, pues afectó directo. Y es que creo que la población joven en este momento, pues ha creído que afecta solo a las poblaciones de riesgo y vemos que también es falso. Ayer Tedros Adhanom, el director de la OMS, nos decía que mucho del porcentaje es de personas jóvenes. Y, Randall, yo quisiera también llamar la atención porque el médico, que fue el primero en advertir, el médico chino, Lee, que fue quien advirtió del desarrollo del virus, falleció y tenía 33 años. Entonces, vemos que no se atendió de manera correcta por parte de los individuos y creo que el gobierno tardó un poco, a pesar de que ahora, pues, todo ha cambiado y estamos en situación de emergencia. Sí, sí. Bueno, no lo entiendo claramente. Y esta idea de que a mí no me va a pasar, creo que es, ¿verdad? Es terriblemente, hay que desterrarla porque es terrible. Y estamos ante el panorama. ¿Cómo le ha cambiado la rutina en estos días? Algunas cosas, digamos, usted está confinado en su casa, me imagino. Sí, 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 sí. Nosotros desde el día sábado, el presidente Pedro Sánchez estableció un estado de emergencia en el cual cerró todo en España. España se encuentra totalmente cerrado, no podemos salir, tenemos que mantenernos en nuestra casa. Las únicas excepciones para salir es al supermercado, a la farmacia o si se necesita acudir al hospital. Y, bueno, a mí prácticamente me ha dado un giro la vida en 180 grados. Es complicado, la verdad. También, pues, el aspecto de ver al ejército en la calle, porque la declaración de estado de emergencia no solo faculta al presidente a declarar estas cuarentenas obligatorias, sino a que todas las autonomías españolas, ahora él dirige como un gobierno central y a las autonomías. Pero no poder hacer ejercicio fuera, no poder salir a tomar café, es complicado. Sin embargo, tenemos que entender qué es lo que necesitamos. A pesar de que la vida se vuelve bastante complicada, hay que distraerse, hay que atender a cosas diferentes, es lo que requerimos. Porque, como le digo, aquí en España el aumento ha sido vertiginoso durante las últimas, incluso las últimas 24 horas. Y sabemos que lo que estamos haciendo ahora en cuarentena tendrá impacto hasta dentro de 10 días, más o menos. Pero lo importante es bajar esa curva de infecciones que tenemos diarias. Perfecto. José, muchas gracias. Yo creo que no pudimos haber escogido mejor persona para que diera este mensaje, porque la verdad es que sí es importante que todos nos concienticemos y que veamos en ejemplos de países, como donde se encuentra este costarricense nuestro, lo que podría pasar acá si somos tan necios de no seguir haciendo caso. Me contaron que usted se está organizando como para, a manera solidaria, también ayudar a personas, adultos mayores, con envíos de cosas que necesitan para su subsistencia, ¿verdad? Así es. Claro. Bueno, yo creo que es momento de todos poner nuestro grano de arena. Claro. Y incluso lo que hemos hecho es que en redes sociales he publicado que si algún adulto mayor o persona que tenga alguna clase de discapacidad necesita ayuda para atender las compras en los supermercados o para comprar medicinas o lo que necesite, debido al alto riesgo que para este tipo de poblaciones podría generar, pues que me avisen y yo con mucho gusto podría salir a buscar lo que necesiten y ayudar. Claro. Y creo que lo que decía, es importantísimo que la gente se concientice. Creo que el mensaje final es decirle a los costarricenses, nosotros somos un país en los que siempre hemos salido a la calle a pelear por nuestros derechos. Es momento de ejercer nuestro deber como ciudadanos, responsabilizarnos por lo que puede pasar en el país. Cualquier impacto individual va a tener impacto social. No salgan de sus casas, atiendan las medidas del Ministerio de Salud y cuando todo esto pase, ayuden a los pequeños empresarios porque también se van a ver golpeados a nivel económico. Eso es cierto, José Pablo, eso es cierto. De verdad que muchas gracias. Gracias por todo esto que ha dicho porque la verdad es que creo que es el sentimiento de nosotros. Quiero darle 30 segundos para que se despida y para que le cuente a su familia en Tibás que está bien. Bueno, sí, efectivamente, por el momento todo bien, encerrados en la casa, pero todo bien, cambiando un poco la rutina, pero manteniéndonos activos. Y lo único que le digo a Costa Rica es de esta vamos a salir, vamos a salir más fuertes, obedezcan al Ministerio de Salud. No salgan de su casa si no es necesario, es una pandemia mundial, debemos de atender las medidas que los especialistas nos están pidiendo. Y por favor, cuando todo esto pase, ayuden a los emprendedores, a los empresarios pequeños ticos, porque ellos van a salir bastante resentidos de esta crisis. José Pablo, gracias de nuevo, cuídese mucho. Gracias por ser un tico que nos representa tan bien en el extranjero y por ser un tico tan consciente y tan solidario. De verdad, se lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Pura vida, May. Pura vida. Pura vida, May. Ok.